Fue casi una semana de algunos problemas de provisión, hoy está casi normalmente funcionando el hospital. Podemos proveer tanto de medicamentos como de descartables desde el jueves y viernes pasado casi normalmente y estaban entrando ahora una licitación de descartables y otros medicamentos, así que vamos a estar cubiertos como para terminar el año bastante, bastante bien. Quería apuntar precisamente en la falta de insumos porque se generó una gran preocupación, incluso surgieron espontáneamente algunas agrupaciones. Nunca es espontáneo, las agrupaciones no son espontáneas, salieron algunas agrupaciones sindicales de profesionales, la SICOP, que como a ellos a veces no les gusta que yo se los remarque, pero obviamente hacen política, política partidaria y electoral y van a ser cada vez más acerca, cuando más cerca estén de las elecciones, obviamente no hay ninguna duda que cada uno lleva agua para su molino. Yo cuando me hice cargo de salud rápidamente los cité, los invité a conformar una mesa de la salud pública porque allá por marzo o abril yo veía que iba a ser un año muy complejo, complicado, y le dije de aunar esfuerzos, que sumen ideas, fuerza de trabajo y demás. La verdad que las únicas reuniones que hemos tenido es para hablar del tema salarial de los profesionales y muy poco más han aportado. El otro día subieron a las redes sociales el tema este, inclusive alertando con el tema de los residuos patológicos y demás, que ya habían sido recogidos hacía 48 horas y no quedaba un solo contéino ni una sola bolsa, así que hasta llegar un tarde diría que fue más un golpe de efecto y demás. Y es un tema de la salud con el que hay que tener cuidado, hay que tratar de no hacer campaña porque es lo suficientemente delicado, grave y demás, como para encima que la población no está bien porque la crisis social es muy profunda, porque la crisis económica se hace sentir, porque la incertidumbre en las familias es grande, porque el dinero no alcanza. Si encima ponemos y alertamos y ponemos más nerviosos a la población de lo que está en pos de alguna posición política, yo lo que pediría es un poco de reflexión. Si ellos hubieran querido aportar llanamente algo, ellos tienen los canales abiertos para venir a sentarse, preguntar qué pasa, hablar conmigo, con Álvarez, que es el subsecretario de Salud, con los directores del hospital, eligieron las redes sociales, eligieron hacer una conferencia de prensa que bastante pobre fue porque había tres o cuatro profesionales, no vi más. Pero bueno, allá ellos, esa es la metodología. Yo lo que les diría es, si quieren colaborar, si ven que el sistema está colapsado, si hay una crisis, porque inclusive hace unos meses me junté con ellos y les dije que era probable que declaremos la crisis de salud en el sistema por todo lo que se veía venir, y me dijeron que eso era hacer política barata y que no era así, que no iba a haber una crisis, y después salen a decir ellos que estamos en crisis del sistema de salud. Quiero dejar en claro, no estamos en crisis del sistema de salud, si hay una altísima demanda por parte de la población, gracias a Dios estamos pudiendo dar respuesta con las limitaciones que tiene un sistema de salud de una ciudad pequeña, de 100.000 habitantes, con las limitaciones que tenemos, lo que podemos lo atendemos, inclusive atendemos no solamente Necochea, sino todo el distrito, y no solo el distrito, sino San Cayetano, Lobería, cuando algo se les complica, vienen al Ferreira.